¡No saben inglés! ¡Tengan los dedos! ¡Ven en mi corazón! ¡No tenéis corazón! ¡Yo lo grabo! ¡Lo grabo todo! ¡Llévanos a todos! ¡Llévanos a todos! ¡Yo lo grabo! Esa 20 coches aquí, ¿eh? ¡Llévanos a todos! 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 ¡Ahí me puedo tranquila! ¡Llévanos a todos! ¡Kítenlo aquí! ¡Mátame si quieres! ¡Quieto! ¡Yo no voy a hacer nada! ¡No me empujes, eh! ¡No me empujes! ¡Madre mía! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Ese fin que eso?! ¡Se están pasando! ¡Se están dejando! ¿Qué? Hay menores de aquí. ¡Ah! ¡Ehhh! ¡No me lo acompáñate! ¡Porqué lo acompáñate! ¡Porqué lo acompáñate! ¡Porqué? ¡Porqué! ¡Vamos a un muro una de más! Ya, déjame. ¡Ya sabes! Que yo quiero grabarlo todo. Ahora el otro tiene papel, documentación. ¡Cálmate y ponga mascarilla! No te... ¡Hazle los papeles, hombre! Tienes que ponemos todos a la comunicación. ¡Dios! ¡Viene eso! ¡Ven! ¿Pero para qué le van a llevar? ¡Cállate! ¿Para qué le van a llevar? ¡Lara, com América, grabando todo! ¡Lo estoy grabando! ¡Loensionemente le llegan! ¡Vale, ya, vale! Que voy a grabar. ¡Vale, ya! ¡Vale ya nada! ¡Vale, ya nada! ¡Vale ya nada! ¡Vale! ¡Pdale, ya nada! ¡Vale ya nada! sépárense por favor. No hace das, y usted menos con el niño, por favor. Lefto con el niño así lo tiene la policía peleando con él. ¡Vale, vallarse para allá, por favor! Que no se lo haga pasado, pero vallarse para allá. ¡Eso hay que denunciarlo, eh! ¡Todos los españoles! ¡Soy olvidados! ¡No! 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 ¡Voy a echar para que hay! ¡Me lleváis! ¡Sí! ¡Me lleváis! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡¿Qué me la va a hacer?! ¡No! 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 ¡No!